Muy buenos días, saludo con todo respeto a mis compañeras y compañeros diputados, a todas las personas que nos ven de diferentes plataformas, las personas presentes a los medios de comunicación, que son portavoces del trabajo que se lleva a cabo aquí en el Congreso. Esta 64ta legislatura ha cumplido su primer año de ejercicio legal, 12 meses de arduo trabajo donde muchos de nosotros tuvimos que vencer la curva de aprendizaje para dar resultados inmediatos. Otros más, pese no a ser la primera ocasión que ocupan este recinto, debieron adaptarse al reto de legislar con todo en contra o a favor. En cualquiera de los supuestos, la misión de los congresos estatales no es otra que solventar por medio de la creación de leyes, lo que la sociedad exige desde los hogares, los lugares de trabajo y demás espacios públicos y privados. Es así como la ciudadanía pone en nuestras manos la respuesta a muchos de los conflictos, también su confianza absoluta. Las circunstancias nos colocaron en un momento mejorable para trabajar por los tlaxcaltecas, como lo hicimos al dictaminar las cuentas públicas de los entes fiscalizables, al evaluar y designar a magistrados del Tribunal Superior de Justicia y al medir los conflictos sociales que han estado en algunos municipios de la entidad. Para Fuerza por México, Tlaxcala, partido que represento, aún hay mucho trabajo por hacer. Legislación que no debe quedar pendiente en atención a las minorías y grupos vulnerables, también a los migrantes, pueblos originarios y voces que han sido relegadas a complacencia política. La rendición de cuentas es otro de los pendientes por los que pugnaremos desde esta tribuna, donde es menester debatir realmente lo importante para el desarrollo de la vida social y política de Tlaxcala. En breve, todos nosotros y el mismo sistema electoral se enfrentará al reto de caminar y convencer ante el nuevo escenario la redistribución estatal. Por nuestra parte, hacerlo nos abre la posibilidad de romper las fronteras del territorio y conocer el sentido general del electorado, así como proponer desde esta nueva visión adecuaciones a la ley que sean de utilidad y de beneficio común. Nuestro primordial compromiso es fortalecer desde cualquier espacio de decisión a la sociedad de Tlaxcala, así lo haremos, incluso ante el severo embate de la inflación en nuestro país, efecto que repercute lo que más cuidamos, nuestro ingreso económico. Nos ocupa y preocupa la violencia por la que sufren miles de familias, pero sabemos que hay tiempo para corregir el rumbo si trabajamos de la mano con la sociedad. El propósito de cualquier legislador es identificar los principios subyacentes que permiten la aprobación de leyes justas, útiles y vanguardistas. Vivimos en una época de lo inmediato, pero en Fuerza por México Tlaxcala le apostamos a trascender legislando con sentido práctico, pero duradero, lógico, pero sensible, humano y social. Como partido estamos convencidos que la inclusión, el compromiso, el respeto, la responsabilidad y la fuerza de voluntad de todos los sectores son factores indispensables para alcanzar el éxito. Quiero cerrar con una reflexión de un personaje yogui indio que dice Todos los días son grandes momentos para ocuparnos de nosotros mismos. Si ponemos suficiente esfuerzo, podemos salir físicamente más en forma, mentalmente más estables, energéticamente más fuertes y espiritualmente con mayor potencial. Solo así iniciaremos la generación de grandes cambios. Hagámoslo por nosotros, por nuestras presentes y futuras generaciones. Hagámoslo por la escala. Gracias por la confianza.